Soneto 126 de Lope de Vega Desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso. No hallar fuera del bien centro y reposo, mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, elojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso, huir el rostro al claro desengaño, beber veneno por licor suave, olvidar el provecho, amar el daño. No. Creer que el cielo en un infierno cabe, dar la vida y la muerte a un desengaño. Esto es amor. Quien lo probó, lo sabe. Gracias. Gracias.